¿Alguna vez han tenido que confiarle las llaves de la casa a alguien? Y no solo eso, contar con el servicio de un mayordomo, a quien pedirle las labores del hogar y uno que otro favorcito, tanto del patrón como del resto de la familia, una tarea nada fácil para estar a la altura de las circunstancias, dedicando la vida al servicio de un amo. Solo unos cuantos han destacado en esta área y hoy vamos a conocer algunos. Terrorífico, discreto y tierno. Largo es un sirviente silencioso que sabe comportarse. No sabemos si está vivo, muerto o mal construido, pero seguro aguanta los excesos con una sonrisa inigualable, a la altura de las circunstancias, no solo por su físico, sino por su vocación. Trabaja para los Adams, pero se dice que también estuvo al servicio del mismísimo Satán. El que sigue. Un caballero, padre sustituto y táctico militar. Alfred Pennywood ha sido para Bruce Wayne más que un mayordomo, un cómplice que igual le plancha las camisas que lo asesora en estrategias de comando élite al momento en que su patrón enfrenta a los villanos cuando se disfraza de Batman, el único al que de verdad le temen los malos. El último en tecnología. Jarvis no solo es el mayordomo perfecto, sino una máquina precisa para satisfacer las necesidades de un genio millonario playboy filántropo, capaz de soportar cualquier desplante, solucionar en segundos un percance y manejar armamento pesado, al mismo tiempo que un comentario sarcástico y atinado. Pero bueno, ¿a qué vienen todas estas recomendaciones? Pues a que el Ejecutivo ha decidido revivir la figura del gobernador de Palacio Nacional, un puesto que no se veía desde el siglo XIX cuando los mandatarios vivían en el Zócalo, por allá de 1884, en donde el responsable deberá de velar por la operación del edificio, supervisar las condiciones físicas de las instalaciones, hacer propuestas para optimizar espacios, sobre todo donde reside el presidente, encargarse de la operatividad del mantenimiento, restauración y conservación del inmueble, tanto en salones, galerías, bibliotecas y recintos, e incluso la operación táctica o lo que se le ocurra a su jefe. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ya envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un proyecto para la creación de esta nueva unidad, que por cierto será nombrado o nombrada por el presidente. Habrá que esperar que otras responsabilidades y poderes vendrán con el cargo dentro de este inmueble que dejara el general Lázaro Cárdenas para mudarse a Los Pinos, pues lo consideraba un lujo para quien dirige este tipo de nación. ¿Ustedes a quién pondrían para el cargo? Paco, ¿a quién se te ocurre? Mira, te voy a decir una cosa, es una figura normal. ¿Ya existe algo parecido? No, y cuando viven en Los Pinos, finalmente había un director de Los Pinos, acuérdate que uno de ellos cayó por el caso del Toalla Gate, eso es uno. Finalmente, pues bueno, en su momento en Palacio Nacional había que nombrar capellán y había que tenerlo, había que tener panadería, carnicería, entonces, pues bueno, finalmente esa era la figura que se dio con Antonio López de Santana. Así es, y se dejó. Pero aquí lo que llama la atención más es el cargo, siempre ha habido una persona que encarga de Palacio, pero bueno, gobernador de Palacio Nacional, ya vamos a tener 33. Gracias, Quique. Gracias, Quique. Gracias, Quique. Gracias, Quique.